Recordando de ayer Sandra Ay, lo más bonito en la vida es querer con todo el alma Es brindarle a quien nos ama la felicidad sentida Prueba del fiel corazón Adorarla sin medida y comprenderla si es sufrida Porque una hembra se engalana demostrándole con ganas Todo el precio de su amor Si te pido una caricia, dile que sí Que me entregues toda tu alma con tu amor De mi parte ya no sé, del sol y bril Que vivía de rama en rama y de flor en flor Y vivirás como contenta, muy feliz Porque yo sé que la gente estaré yo Comprendo que desde que llegaste a mí Horizonte de ternura, mi alma y yo Hoy con respecto por fe, gente sufrida Buscando ser feliz, vive llorando Por eso de tristeza voy cantando Los besos más bonitos de mi vida Los besos más bonitos de mi vida Fue el tomado bonito que buscó mi compadre barco pasaje De aquí para Cataca, la ciudad de Vitoria Oye Karen Lo que te dice mi compadre Cásp natuurlijk Más bonitos de mi vida Ay, luchar contra el desengaño será nuestro compromiso Si en el triunfo merecido de nuestro amor compartido digan la felicidad Ay, de esos ojos tan bonitos y que lloraron cuando niña Se juntaron con los míos y desde entonces estoy seguro que no llorarán jamás Si te pido una caricia y que sí, que me entregues toda tu alma con su amor En mi parte ya no seré el colibrí, que vivía de la derrama de flores, flores Y vivir a lo más contenta, muy feliz, orgullosa entre la gente estaré yo Comprendo que desde que llegaste a mí, horizonte de ternura, mi alma y yo Hoy concepto porque gente sufrida, buscando ser feliz, viven llorando Por eso de tristeza voy cantando Los besos más bonitos de mi vida Por eso de tristeza voy cantando Los besos más bonitos de mi vida